Bien, son las dos menos cuarto de la tarde, la cadena es en Andalucía y en Radio Ceuta. Vamos a recordar lo ocurrido la pasada semana en Málaga, por cierto. El jueves estaremos en Ceuta y el viernes en Camas y el día tres en Linares, Ronquillo. Pues sí, la gira en su punto álgido, ¿no? Primavera, primavera, primavera. En primavera la gira se altera, ¿no? Qué bien Málaga, qué bien Málaga, qué bien Málaga. Lo pasamos francamente bien. Además, había un motivo suficiente y de sobra para estar allí, porque el aniversario 75 años cumple la Rosaleda bien merecía no solo el GAC, sino que además recordáramos en un documento inédito cómo se estrenaba en una retransmisión el Estadio del Málaga. Vamos con la historia porque antes de comenzar hemos prometido que íbamos a rescatar un documento histórico y es así porque, como nos lo ha dicho antes justo, nos ha contado la historia y hace muy poquitos días se han cumplido 75 años de ese primer partido en la Rosaleda. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, Imi. Sí, sí, yo estoy aquí perfectamente probando la línea y aquí estoy para recordar un hecho precioso, ¿no? Recordamos un hecho precioso porque ha vivido el Málaga en estos días, como habéis contado perfectamente, el 75 aniversario de la inauguración de la Rosaleda, ¿no? Y desde aquel 1941 que se albergó su primer partido disputado. Ustedes no lo sabrán, pero los más viejos del lugar recuerdan el partido entre el Club Deportivo Malacitano y la Asociación Deportiva Ferroviaria. ¿Quién jugaba en ese equipo? Allí tenía jugadores como el Tren Valencia. ¿El Tren Valencia? El Tren Valencia en la ferroviaria, ¿no? ¿Cómo acabó ese partido? Acabó con un triunfo local, 6 a 0, con 5 goles de Manuel Fuentes, que fue el autor. Estos son datos fideicos, ¿no? ¿En serio, no? Totalmente rigurosos, ¿no? Autor del primer tanto de la historia del recinto malagueño. ¿Qué día exactamente fue? Esto fue un 13 de abril de 1941, en la segunda ronda de Copa, estaba yo de becario, y tuvo que ser de urgencia, ¿no? Ya que un temporal anegó el campo de los Banjos del Carmen, donde solía jugar el Malacitano. Había mucha agua allí, ¿no? Fíjate si había caído agua, que había boquerones en el punto de penalti. Y ahí quizás el nombre, ¿no? De la afición malagueña, los boquerones y tal. Todo nace de ahí, ¿no? Y en la Rosaleda, pues, también había tanta agua que, mira, para la inauguración, el saque de honor, lo hizo la abuela por parte de padre de Mireia Belmonte, ¿no? ¿A quién se...? Estaba de vacaciones en Marbella y la llamaba. ¿A quién se le encargó la construcción de la Rosaleda? Pues, mira, la construcción de la Rosaleda se encarga de una empresa jambaicana, y el encargado de poner la primera piedra fue un abuelo de Bob Barley, y en vez de ponerla se la fumó, ¿no? Y, claro, hubo que poner una segunda piedra alejada ya de este hombre, ¿no? Si la llegan a dejar allí, no se construye la Rosaleda. Claro, claro, la ponen ya más tirando para la parmilla, ¿no? Aunque allí también se la hubieran fumado. Seguramente. Oye, pero eso fue unos meses antes de urgencia, porque la inauguración oficial fue en septiembre. Esto estamos hablando ya de... En septiembre, sí, con un partido entre el ya Club Deportivo Bálaga, ya fundado, Club Deportivo Bálaga, y el Sibia Fútbol Club. ¿Ah, sí? Sí, además tenemos un documento inédito, Yuyu Salomón, y a todos los oyentes, y sobre todo a toda la gente que ha venido a vernos, un documento inédito que la magnífica gente y los empleados de Ser Bálaga y su directora y todo el mundo ha buscado en la fonoteca y nos ha servido porque, además, es muy bonito. Esto está en Ser Bálaga, en los archivos, y es un nodo narrado por Matías Prac, padre, con la inauguración oficial de la Rosaleda. ¿Escuchamos ese nodo? Vamos a escuchar, esto es un nodo, un nodo el que se ponía antes de las películas en los cines de 1941, del 13 de abril, donde Matías Prac, padre, narra la inauguración oficial de la Rosaleda. Así que vamos a escuchar la sintonía del nodo y escuchamos el sonido de proyecto, porque, claro, esto hay que proyectarlo. Lógico. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Saludos, saludos desde la Rosaleda, a este coqueto estadio malagueño, hoy, completamente abarrotado de gente, se enfrentan en este partido inaugural el Club Deportivo Málaga, entrenado por Javi Gracia, padre, y el Sevilla, entrenado por Don Unay Emery, senior. El estadio ha tenido que ser inaugurado a toda prisa, porque con las torrenciales aguas caídas en estos días, el estadio del Málaga, el Baños del Carmen, ha pasado de baño a piscina. Muchísimos aficionados del Málaga en este primer partido en la Rosaleda. Y tengo a mi lado a un pequeñín con su camiseta del Málaga. Chaval, ¿de dónde eres? ¿Qué estás estudiando? Soy de Málaga. Y ahora, cuando acabe la EGB, quiero sacarme el título de patrón de yate, para tener mi barquito y darme mi vueltesita en verano. Ah, qué malagueño y qué bonito. ¿Y cómo te llama, chavalín? Chanquete. Chanquete. Un momento, que te voy a dejar, que voy a saltar campo a pedirle la camiseta a Duda Padre. En estos momentos se lanza al campo este chavalín chanquete de nombre a pedirle la camiseta a Duda Padre. Pero es interceptado por Policía Nacional que quiere sacarlo del campo mientras la afición canta del campo a chanquete no lo moverán. Agitando las bufandas. Cuando todavía la fotografía no está muy desarrollada, el joven chanquete se abraza a Duda Padre mientras Julia, la pintora, inmortaliza el momento. Estaba allí. Estaba allí. Qué bonito. Vamos a empezar. Vemos al alcalde de Málaga, Pedro Luis Alonso, sentado en el palco charlando amigablemente con un chico que lleva una chilaba árabe y que le está preguntando al alcalde cuánto vale el equipo. Arbitran el joven colegiado malagueño López Nieto, abuelo, asistido en las bandas por Martín Navarrete, tío, y Andradas Asurmendi primero. Y se pone el balón en juego. Domina el Sevilla en estos primeros compases de juego. Atención centro de Fernando Llorente Padre que remata a la red Gameiro Padre. Pero Martín Navarrete, tío, señala fuera de juego. Y anula el gol. Controla ahora el Málaga. La lleva Macanaki Padre. Atención Macanaki Padre que caracolea y le echa para atrás a Fernando Peralta. Pero no el padre, sino el mismo que conocéis. Porque con ese bigote Fernando Peralta siempre fue mayor. Fernando que lanza largo, recoge el Auris en padre, que recorta, drible, dispara y gol. Gol, 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 y el Auris en padre que ha batido a Monchi primero. Y anota el primer gol de la historia de la Rosaleda. Vamos con la publicidad. Ha probado ya el nuevo Citroën joven Picasso pintado por el joven pintor malagueño, lleno de lujos y de detalles. Incorpora llantas de caoba, dirección asustada, radio con MP1, arranque con manivela y faros con sirios de Zenon. Venga a probarlo al concesionario Boquerón Motor. Citroën joven Picasso, ahora por seis pesetas al mes te lo financian. Bueno, que bonito documento este nodo, ¿verdad? Esto es una joya, escuchar de nuevo a Matías, ¿no? Y sobre todo esas alineaciones y recordar jugadores antiguos, algunos incluso, nos ha llamado la atención porque pensábamos que eran parientes de ellos y eran ellos en el caso de Fernando Peralta. La atención, pero le doy una esbala enhorabuena a la gente de Ser Bálaga y a todos los periodistas y a la dirección porque lo han bordado extrayendo este documento de la fonoteca y ha sido una auténtica maravilla y esta joya deben conocerla los oyentes. Bueno, para esta efeméride se han reunido viejas glorias del Málaga que están ahí con Paco el becario. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿qué tal? Otra vez, buenas tardes. Buenas tardes. Me encuentro rodeado de viejas glorias del Málaga, ¿no? Que han venido a este homenaje. Vemos, por ejemplo, a Palomo Usuriaga que está subido en un pollete comiendo Kiko. El Palomo Usuriaga. Te cuido, quítate de abajo, quítate de abajo. A mí se cagan los altos del micrófono, hay que tener cuidado. También ha venido Lauritzen, Makanaki, Usillo, Pepe Sendrey, El Handawi, ha venido también Tulalán que tiene nombre de campana repicando. Hemos visto también a personajes malagueños como Don Cosme, que es el padre del piraña. Ha venido también a dar ánimos el dentista que le puso los braques a de cita. Hemos visto a un sobrino pequeño de Antonio Banderas que le dicen el banderín de córner porque es sobrino del actor y se sienta cerca del saque de esquina en La Rosaleda. Un burro de mijas que hoy no estaba libre porque cuando está libre curra de burro taxi. Hemos visto a un cuñado de Manolo Sarria y al hermano hippie de Melanie Griffith que se llama A gusto con Griffith. Bueno, pues vamos a dejar deje que para el final porque estaba haciendo unas cositas. Joaquín, un hombre que ha vuelto a Málaga para disfrutar de esta efeméride. Joaquín, qué bonito, ¿verdad? Lo que hemos escuchado. ¿Qué pasa, pollita? Aquí estoy otra vez, Málaga. ¿Cómo estáis? Muy bien. Qué buenos ratos has echado aquí y qué buenos ratos has hecho pasar también a la gente. Hombre, yo aquí he tenido muy buenos jugadores a mi veras y me he hecho amigo de muchos de ellos, ¿no? Cameni, por ejemplo, que un año me lo llevé a Rocío. ¿Para qué te llevaste a Cameni? Para que nos hiciera una parada en el camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Pollita! Hiciste amistad con muchos jugadores, ¿no? Sí, con el Conejo Saviola. También, que era tan chiquitito que pasaba por debajo de la cama vestido de nazareno. ¡Ja, ja, ja! Y a ti si era chico que le apestaba la cabeza a pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, pollita Saviola! ¡Ja, ja, ja! Que le salían callos en la frente. ¡Ja, ja, ja! Y ha habido futbolistas de todos los países, ¿no? Sí, Buenanote, Buenanote. Que cada vez que me decía su nombre parecía que se iba a dormir. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tío, qué tío! Tampoco era chiquitito Buenanote y la vocecita que tenía que parecía que había aspirado Helio. ¡Ja, ja, ja! Y también coincidí con el estadounidense este Onyegu. Ajá. Cuyo nombre completo era Onyegu Oguchalu Chichioque. Ajá. Que parece que el padre le puso el nombre mientras se comía un polvorón de coco. ¡Ja, ja, ja! Onyegu Oguchalu Chichioque. ¡Ja, ja, ja! Oye, Joaquín, y de... ¡Ja, ja, ja! ¡Pollita! Y de entre... Bueno, Barnister Roy también, ¿cómo se dice comer? También Barnister Roy que tenía la cara que parecía reflejo mirándose en una cuchara, ¿eh? Ni a la cara de alargadilla. Ni a la cara. Que parecía que lo estaba viendo mirando con una mirilla, ¿eh? A Barnister Roy. Oye, y también... Parecía que estaba en Cinemascope, ¿verdad? Un poni fue el padre de Barnister Roy la cara de... Un poni mirándose en una bola de Navidad. Tiriendo la cara. Ahora metía gole el tío, ¿eh? Sí, sí, era bueno, era bueno. Qué gran equipo tuviste en esa época, todo liderado por Manolo Pellegrini, ¿no? Hombre, Peregrini, pero Pellegrini tiene los ojos tan colorados que se paraban en una esquina de noche y se paraban los coches porque se quería que era un semáforo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pollita! ¿Os tenía irritado ese hombre? ¿No se echaban, eh? Para echarse cohílio se tiraba en el campo y lo fumigaba una avioneta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pellegrini! Pero eso fue un equipazo, Joaquín. Un equipazo, Pollita, ¿eh? Sí. Que a mí me dio mucha pena de irme porque después me fui a Italia y allí me aburrí y allí cuando la gente me decía Buonasera me acordaba de la Semana Santa de Málaga. ¡Ja, ja, ja, ja! De la acera de los sirios. A ver, Joaquín, permíteme que salude a dos personajes que han sido históricos también dentro del fútbol malagueño. Sí, cuenta un chistecito. Sí, cuenta, cuéntamelo. Dice 112, dígame. Dice Mira, hombre, mi mujer que estaba cocinando y se ha desmayado. Y dice ¿Y cuál es la emergencia? Dice ¿Que a qué hora quito el arroz del fuego para que no se pegue? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mollita! ¡Ja, ja, 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 ja!